Esta es la máquina de Antiquitera, que he citado antes, y esta es Alejandría, la ciudad más cosmopolita del mundo, fundada por Alejandro Magno, en donde constituyó una biblioteca que perduró durante más de ocho siglos, casi 800 años, hasta que finalmente la cerró Justiniano en el 500 y pico. La ciudad más cosmopolita del mundo significa que aquí había gente de todas partes, tibios, trollanos, fenugios, alisimios, aribonios, árabes y todo lo quisqui. Este es Herón de Alejandría, de tesibio, del inventor, no he encontrado ninguna imagen, pero se me lo he puesto. Este es Aristóteles enseñando en la escuela de Atenas, que era otro centro cultural importante. La biblioteca Atenas igualmente. Fue cerrada solo en tiempos de Justiniano, más o menos por las mismas fechas, y perduró casi el mismo tiempo. No fueron los únicos centros que hubo de saber. Aquí había, se calcula que había más de 600.000 documentos entre rollos, papiros y todo tipo de formatos clasificados para consulta. Este es Ptolomeo I, el primer gobernante del Egipto tolemaico, que no son faraones bi-egipcios, sino que Alejandro, Alejandro Magno, digo, funda la ciudad y deja como rey de Egipto a uno de sus generales, y esos son los Ptolomeos, durante 15, 16 años hasta Cleopatra. Cleopatra es la madre del último Ptolomeo, Cleopatra la de las primas. Y esos son, el Egipto tolemaico es eso, para que no se confundan cuando lo vean por ahí. No tiene nada que ver con el de los hombres, si tienen que ver, están allí, no te voy a decir si tienen que ver, pero el gobierno y las élites, que sobre todo en las ciudades de Portugués, el Egipto, el Egipto ancestral sigue siendo el Egipto ancestral, por todo lo que está de todo igual. Pero las élites gobernantes son griegos, y después, en tiempos de Julio César, romanos. De modo que aquí tenemos al primer autor, o el segundo, pero es contemporáneo, que describe el Hidraulis, que es Herón de Alejandría, mientras que del propio inventor no tengo ninguna imagen, no lo voy a mostrar.